Una semana picante, estamos terminando una semana económicamente muy picante, muy compleja, tan compleja que como consecuencia de la crisis económica y además se caía de maduro, el presidente desistió de ir por su reelección. Era lógico, de toda lógica, ¿no es cierto? Pero vamos a preguntarle a Horacio Robelli, que es economista, cómo ha sido esta semana tan picante, tan convulsionada. Horacio Robelli, Néstor Sula, buen día. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, buen día, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchísimas gracias. Bueno Horacio, ¿cómo ha sido esta semana tan compleja? Por supuesto compleja. En primer lugar es complejo porque este gobierno dilapidó las reservas internacionales de la CONCENTAL, la dilapidó. Nosotros tuvimos un superaje comercial, por ejemplo, no puedo tomar diciembre porque asumió el día de diciembre, pero desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2023, las exportaciones superaron las importaciones en 33.000 millones de dólares. ¿33.000 millones de dólares? No, un millón de dólares. ¿33.000 millones de dólares? Sí. Y vos tenés hoy reservas internacionales netas que apenas se operan los 3.000 millones de dólares. Y le pido esas reservas y hice la razón por la cual Sergio Massa va a mendigar dólares a Washington. Primero se entrevista con la segunda, con la segunda del Departamento de Estados Unidos pidiendo la autorización en la República Dominicana. Después viaja a Washington, con la valdeya viaja a Washington, va a pedir 5.000 millones de dólares para llegar a fin de año. 5.000 millones de dólares que no le dieron. Como no le dieron, propuso como segunda alternativa. Nosotros estamos convirtiendo, en la Argentina se está convirtiendo el tambáy que le dieron la maquia a 3 años, para pagar en 3 años, en préstamos de facilidades extendidas para pagar en 10 años. Entonces, a cada vencimiento de capital, ellos nos dan el capital, nos dan un préstamo a 10 años y nosotros le pagamos el capital de ellos. Entonces, como no le dieron esos 5.000 millones de dólares, además pidió que los 10.793 millones de dólares que le corresponde por vencimiento de capital de ese año, por las cuotas de junio, septiembre y diciembre, se lo adelantan todo a junio. El fondo no le dijo que no, pero ¿cuál es la letra chica de eso? No le dijo que no ni que sí. Le dijo que tenía que aprobarlo el directorio del Fondo Mundial Internacional. Habló con el representante de Estados Unidos. Y ahí aparece el tema de la dolarización. Más allá del payaso Millet, Millet es un payaso. La idea de la dolarización es del Fondo Mundial Internacional. Y detrás del Fondo Mundial Internacional están los grandes acreedores de la Argentina. Los principales acreedores de la Argentina. Están estos amados fondos de cobertura. El más conocido de todos es BlackRock, está Pinko, está Clas Merci, está todos los fondos que le prestaron a la Argentina. Estos son los que proponen de la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos quieren cobrar. Yo te voy a hacer un ejemplo que pasó con BlackRock. Cuando fue el canje realizado por Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020, BlackRock presentó más de 2.000 millones de dólares de títulos de deuda externa argentina. Se canjean esos títulos por los títulos a más largo plazo. Y en ese momento cuando se ven esos títulos, en promedio la lámina decía 100 dólares, salían 46 y 47 dólares. Hoy ninguno de ellos se alcanza a los 25, depende de los años. No es lo mismo que entre 7 años, por ejemplo, en el 2030 o en el 2038. O sea, depende de los años. Cuando es más largo plazo valen menos. Pero lo que quiero decir es que BlackRock, como Franklin Temple, como Pinko, como Omar Martín, como todos, cuando perdieron fortuna, porque le canjearon, valía 46, 47 dólares promedio, y ahora ninguno llega a 25 dólares. BlackRock perdió más de 1.000 millones de dólares. Entonces... Si espera, los gana, los recupera. Bueno, ¿cómo esperan recuperarlo? Quieren cambiarlo por activos nuestros. Por los activos cuáles son, las empresas grandes nuestras. Acá la pelea de fondo, más allá del payaso Milay, que puede ser porque tiene la grado de promoción que tiene, porque le llevan todos los canales, porque alguien lo paga. La cuenta que alguien le paga. Bueno, va este payaso a decir esto. Esto en realidad, yo tengo 70 años, esto ya lo viví. No sé cuánto se me tenés. Pero ¿sabes por qué? Porque al aire rinde, en los canales rinde al aire. Atrapa audiencia. Entonces, por eso lo van a buscar. Bueno, esto puede ser también. Yo no digo que sea para Sascu. Lo van a buscar porque alguien lo promociona. ¿Por qué no va gente... Mirá, el que le propone, la primera vez que se propone la dolarización argentina, fue el que era el segundo del Fondo Mental Internacional, que en realidad es el primero, que es Stanley Pizzer. Y fue en noviembre del 2000, se lo propuso a José Luis Machinero. Stanley Pizzer, que era en ese momento el segundo del Fondo Mental Internacional, el primer subdirector general, pero en realidad es el primero que tiene el poder de derechos de Estados Unidos. Stanley Pizzer fue el que le propuso a José Luis Machinero, que era el ministro de Economía de la Rúa, la dolarización de la Argentina. Fue el primero que le propuso. Este le había dicho que sí. ¿Por qué? Porque ahí nomás el fondo organizó un préstamo puente, se lo dio, y junto con el BIL, con la Gran Comunidad, y con el gobierno de España, porque en ese momento el mayor inversor de la Argentina en esos años era el gobierno de España. Recordá que YPF, Telefónica... Aerolíneas. Aerolíneas. Entonces, en español, exacto. Entonces, todos estos juntaron 38.000 millones de dólares, como entraron desaparecieron. Los mismos que entraron los 45.599 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional, como entraron, desaparecieron. Como por arte de magia. Eso sí, de esto no se habla, de esto no se investiga, entonces después tiene que andar la Argentina corriendo, porque mal o bien Sergio Massa es el ministro de Economía de la República Argentina, mendigando dólares, por supuesto a cambio de la Lila de Carne, de Chilo, que es el mercader de Venecia, en la obra de Shakespeare, mendigando dólares que se irapidó. O sea, entraron... Ahora, Horacio, Horacio, repítame esto, repítame esto. ¿Con cuántos millones de dólares recibió Alberto Fernández el Banco Central? En bruto eran 45.000 millones, y ahora hay 39.000 millones. Se perdió 6.000 millones de dólares. ¿Y en qué los despilfarró? ¿En qué los despilfarró? ¿En qué los gastó? Le pagó la deuda externa a empresas privadas. No solamente las empresas privadas fueron las que compraron los 4.599 millones de deudas que estamos hablando, sino que le pagó la deuda. Por ejemplo, el caso concreto la hace buenísima. El grupo Pagani, el grupo Arcor, apenas comienza Macchi, como pensaba que Macchi iba a ser como Menem, que después que devaluó iba a tasar el tipo de cambio, tomó dos obligaciones negociables por 500 millones de dólares, y con eso Arcor compró un tercio de la serenicia. Ahora bien, Arcor, a su vez, compró dólares. Está demostrado que los bancos dijeron que Arcor compró 360 millones de dólares. El Banco Central, que tenía que ser castigado por esto, por lo menos por negligencia, por arbitrariedad con el uso del dinero público, el Banco Central le dio los dólares al tipo de cambio oficial. Pagani terminó pagando, esas dos obligaciones de 500 millones de dólares empezó pagando 62 pesos, perdón, que era el valor del dólar en diciembre del 2019. Y el último pago lo hizo en abril del año... O sea, usted dice que Alberto Fernández, o el gobierno despilfarró las reservas vendiéndole el dólar barato a las empresas. Exactamente. A las mismas empresas que fugaron plata, porque Arcor había comprado... Y vendió el dólar barato y fugaron los dólares. Lo habían fugado en la época de Macri. Acá compraron el dólar barato para pagar la deuda que tenían, porque ellos tienen deuda por un lado, y por otro lado lo que compran nunca más lo devuelven. Ahora, la deuda se la pasaron al Estado. Hacen siempre ese mecanismo. Ellos socializan las pérdidas y privatizan las garancias. Lo duro de que compraron es lo que abonís y desaparecieron. Son los mismos que salen a decir después que el gobierno no sirve, que hay que echarlo, que vamos por derecha. O sea, son los mismos que hacen negocio. Le sacan plata, dólar barato al Estado, al Banco Central. Lo fugan y después le dicen, andate que no servís. Este es el juego empresario argentino. Es el juego empresario argentino, el juego de Estados Unidos. Todos juegan a la devaluación. Lo que pasa es que ahí, después entre ellos tienen diferencias. Porque, por ejemplo, Techin, que es otro de los grandes compradores de dólares y otro de los grandes jugadores. La planta de Techin debe valer 3.500, 3.600 millones de dólares, la planta que tiene en Campana. Y Blarrock se la quiere comprar por la décima parte. Por eso la dolarización. Porque para dolarizar, claro, mi ley es la dolarización, pero para dolarizar vos tenés que llevar el dólar que hoy está oficialmente a 225 pesos. El paralelo a 450, pero vos tenés que llevar el dólar a 4.000. Como mínimo a 4.000 pesos por dólar. Con lo cual el sueldo pasa a ser de 4 dólares. Nada. Por eso dice mi ley, que no cobren la porquería de la moneda argentina, cobren dólares. Sí van a cobrar dólares. Los que cobran dólares van a ser los ricos, los que tienen dólares. Los trabajadores van a cobrar, sí, 25 dólares. Ni Burkina Faso van a cobrar lo que cobramos nosotros. Ni los países más pobres del mundo van a cobrar lo que cobramos. Esto es lo que quieren. Por eso no les interesa el trabajo argentino. Si alguien dijera esta verdad. Y lo que menos interesa, ellos lo que quieren, vienen por las empresas y por los recursos naturales. Ellos vienen por el petróleo que quieren sacar a 6.000 metros bajo nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense con el ecocidio que va a hacer esto. Quieren sacar petróleo de San Carlos en Mendoza, donde comienza el base de UCO y se hace el mejor malvete del mundo. No lo digo yo, lo dicen los franceses, que crearon esa uva. Quieren sacar oro y cobre de la Sierra de Famatina, por más que el pueblo chilecito se oponga. Y quieren sacar oro, licho, miñade rural, todo. Todo esto lo quieren comprar por moneda. Muy bien el licho. Deja que no esté licho. El licho, el promedio, se reúne la mesa del licho, que lo conforman las tres provincias, porque otra pasa a Estado, otra pasa a Estado, otro pasa a Sobermenen, del federalismo, le dio a las provincias el subsuelo. Y las provincias son provincias pobres y venales, porque son Catamarca. Catamarca tuvo la explotación debajo de la lumbrera. El pueblo de Andalgará, donde se tiene ganas, se enferma y nunca se le murieron los animales, sí es más pobre que antes. Hay 31 familias que son las dueñas de Catamarca, todas vinculadas a los ADI. 31 familias, estos tienen casa de Miami, pero el pueblo está cada vez más pobre. Tres provincias tienen el litio. Catamarca, Salta y Jujuy. Fíjate lo gobierno que tienen, se te da cuenta, eso es clean caja. Bueno, en tres provincias ya tenemos, la Argentina, Bolivia y Chile tienen el 60%, no digo yo, lo dice Estados Unidos, el 60% de la reserva internacional del litio, y con beta que dura hasta 40 años o más, está en la puna nuestra. Laura Richardson, que era la comandante, la segunda comandante de Estados Unidos, dijo, nuestra puna, nuestro litio, como si fuera de ellos, ellos lo consideran ellos, vienen por esto, pero hoy, hoy, con este tipo de cambio, el litio se destaca en promedio, el costo de extracción de litio en Argentina es de 5.000 dólares de tonelada, y en el mundo se vende a 60.000 dólares de tonelada. Hoy, quieren hacerlo más, quieren pagar entre 250 dólares de tonelada y seguir vendiéndolo a 60.000 dólares. Esta es la organización, y este es el pasacho Melay, y esto es la rock que está detrás de todo esto. Horacio Robelli, economista, muchas gracias por toda esta información. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buen fin de semana, muchas gracias. 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 Gracias.